Decenas de terremotos sacudieron Taiwán. El gobierno de la isla informó que los fenómenos de una magnitud máxima de 6,3 fueron réplicas de un gran sismo que dejó 17 muertos a principios de mes. Según la Administración Meteorológica Central, se sintieron más de 200 temblores entre la tarde del lunes y la mañana del martes en Hualien, al este del territorio. Los daños son muy graves. Hay grietas en la pared y el exterior está dañado. Se han caído cosas y los daños son dolorosos de ver. Los daños son muy graves y es muy peligroso, así que tenemos que evacuar ahora. Este condado montañoso había sido el epicentro del terremoto del 3 de abril, el más fuerte en 25 años en Taiwán, con una magnitud de 7,4. Las autoridades locales anunciaron que las escuelas y las oficinas permanecerían cerradas el martes debido a las continuas réplicas. En Taiwán son habituales los sismos, ya que la isla está ubicada cerca de la unión de dos placas tectónicas.